¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Float. Bueno gente, bienvenidos al episodio 7 de esta serie, de este desternillante juego. Y en esta ocasión vamos a visitar los niveles helados, los niveles de la nieve, que además son los últimos niveles del juego, gente. Incluso en este episodio vamos a ver los créditos finales. Con lo cual Human Fall Float llega a su final en este episodio. Pero que llegue a su final no significa que no lo vayamos a jugar más, puesto que el juego tiene además varios niveles extra, que serían como especiales por así decirlo. Creo que tiene unos 6 o 7, los cuales probaremos, les daremos caña y a ver que va surgiendo por ahí. Y se vendrán más episodios de Human Fall Float, eso ya os lo puedo asegurar gente. Y no solo de los niveles extra, de los niveles especiales por así decirlo. Sino que además lo hemos rejugado con otros colegas y demás. Y se vendrán más capítulos. Eso ya os lo puedo adelantar gente, pero podríamos decir que este es el episodio final de lo que es la campaña principal del juego. Si que es verdad que hay niveles en los que no nos hemos hecho exactamente todas las pruebas. Pero ya digo que como se vendrán más niveles, o sea más episodios, no nos perderemos prácticamente nada del juego. Lo veremos todo, eso ya os lo puedo adelantar. Poquito a poco os iré trayendo más capítulos por aquí. Así que nada people, os lo traigo esta vez junto a Kasma236 y por primera vez Javichito Twitch. Y poco más gente, el canal de Twitch os lo estoy dejando abajo en la descripción como siempre. Y poco más, people, el episodio 7 de Human Fall Flat. Espero que os guste. La conga. No toco el suelo de Javichito. Ahí viene. Coleando. Javichito. La nena. La nena. La nena. La nena. La conga. El Javichito. Ahí viene. Coreando por el barrio. Coreando. Ando, 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 ando. Pero bueno, suéltate, por favor. Me he equivocado. ¡Ahí va! Yo soy el policía. Ven, mira. Pues yo tuve problemas con la ley, eh. Yo aviso. Eh… ¡Va, te va, tío! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver. Vamos a ver. Pues te meto un… Oye, Jesús, me lo ha dinto el rato, eh. ¿No te está cargando? Aprovechado. ¡Se derrite el hielo! Bastantemente. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. Se está derritiendo. Se está derritiendo el hielo. Si lo pones al sol, se derrite. Vaya. ¡Qué guapo! Y el agua que está congelada también, a ver. Pues no. Espera, espera. Te voy a llevar un bloqueo. Ajá, no sé. No está congelado, ¿no? No te veo yo muy… Es verdad, estamos en el territorio de pingüinos. ¿Cómo subo, pingüino? ¿Cómo he subido yo? Ay, pero no me muevas esto. Por ahí nada. Mira hacia abajo. Ahí está. Esto me lo puedo llevar, a ver. Levanta los brazos, saltas, te enganchas, pero a mí no. ¡Empuja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Empuja! Ya sé para qué están estos hielos. Es que… ¿Para qué quieres que se derrita? Vale. Ahora lo pasas de lado. ¡Ale, ale! ¡Ay! Siempre me caigo. ¡Pum! ¡Hola! Espera. Vale, cuidado, para, para. Se está derritiendo. ¡Rápido, rápido! ¡A la sombra! ¡A la sombra! ¡Rápido! ¡Tráelo pa' aquí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Páralo, páralo! Ahí, ala, a subirse. Y ahora lo haces así y haces ¡pum! ¡Ale, hop! ¡Suuu! ¡Buuu! ¡Yooo! ¡Let's go! ¡Javi, Javi! ¡Datela vuelta, Luis! ¡Poli! Yo es que era escalador. Mira. La técnica de las palancas. Hacer así y hacer… Mira. Mira, 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 mira Jason. Mira, 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 mira. Toma, 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 toma. No, tú no tienes que mover las manos. Solo tienes que mirar hacia abajo. Dejarlas para abajo o rectas. Un poquito para abajo. ¡Bimba! Es que el miedo carece, fuerza. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Jole! Tío, yo quiero. Tío, por favor, Roberto, cálmelo. Seguro escaleras en mi casa a las 8 de la mañana después de venir de fiesta, literal. Anda, mira, estoy en lo alto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Queréis unos cartones? Ah, no, son maderas. Bájamela. Bájamela. Quita, policía, que toma. Un poco de hielo, eh, también te digo. Se va bien todo el cabolo, tú. Allá va, allá va. Vale, pero ¿dónde tenemos que ir con los hielos? ¡Allá va, allá va! ¡Mira ahí! ¡Ah, ya sé dónde! Si era para ponerlas aquí, soy filipollas, ¿no? Un poco. ¿Para cruzar ahí? Eso creo, ¿no? Cago en Dios. Espera, espera, que te las paso, te las paso. A ver, las... ¡No! Escúchame, las tablas las puedo mover así, mira. A esto lo movemos, pata. ¡Qué hostia! ¡Ay, no llego allí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Olé! ¡He llegado! ¡He llegado, he llegado! ¡Dios, recluta! ¡Estás mazao! ¡Te, te, 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 te! Mira, Javi, mira cómo llego. ¡Vamos, vamos, que podéis! ¡Adiós! Toma, toma, yo lo celebro aquí. ¡Dame la mano, recluta! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Muy lejos! ¡Dame la manita! Voy a hacer un... ¡Dame la manita, Pepe Luis! ¡Pepe Luis! Problema ahora, ¿eh? Recluta, la mente, llego. Espérate, espérate. ¡Hasta luego, recluta! ¡Hasta luego, recluta! Que te enganche, suéltate, suéltate. Ah, vale, ya está. ¡Ojo! Madre mía, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Super life hack! La cueva de Luis Candelas, cuidado, cuidado. ¡Súper life hack! ¡Mira, mira! ¡Eh, que estoy volando! ¡Epa! ¡Hala! ¡Que se me ha caído el cipote! ¿Que te ha caído el cipote? Normal que no puedas hacer el movimiento, entonces. ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Ole! ¡Yo te sigo! ¡Ah! ¡Estoy, estoy! ¡Hay que tirar esa! ¡Tenéis que enganchados! ¡Jajajajaja! ¡Fede nunca! ¡Ay! ¡Perdone usted, agente! No quiero tener problemas con la ley. Ya he tenido muchos. Ya he tenido muchos en mi vida. ¡Ah! ¡El ciruelo se cae! Se cayó el ciruelo. Es la de Breaking Ball. A ver, ¿y ahora cómo subo? ¿Por aquí? Coño, estamos en el pueblito feliz. Yo me he quedado... Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a hacer un salto de fe. Mira. Salto de fe del Assassin's Creed. Espérate, ¿eh? ¡Tío! Hostia, es que me resbalo. ¿Esto resbala? ¿Esto resbala? Espérate, yo también quiero. Yo también quiero. ¡Cuidado abajo! ¡Pom! Esto patina y todo. Que sí, que mire. I wish I love you. Y más es brillante. ¿Una otra vez? No sabía que te iba a ver otra vez. Yo también, yo también. ¡Cuidado! Ahí voy, ahí voy. Chicos, he encontrado a David. ¿A David? Oh. Tuvimos un encuentro idílico. ¡Ahí va! Lo he desfileado. La gente que se la ha cargado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Comigo! ¡Te aclaro de los huevos! ¡Oiga, por favor! ¡Las joyitas no, eh! ¡RKO, RKO, RKO! ¡Mira, mira, mira! Estoy con la cabeza de David. Yo también quiero algo, yo quiero algo. El sombrero pa' mí, el sombrero pa' mí. Que se derrite. Mira la cabeza de tu espadeja. Porque tampoco quiero que vaya muy mal, en verdad. Es como dice... Señora. ¡David! Es firme. David, si puedes reunirte con él. Adiós, los dos. ¡Oh, Dios mío! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Darte tu último adiós! ¡Cabeza! ¡Qué cojones! ¡Cabeza! ¡Qué feliz! Te quiero. ¡Oh, David! ¡Sí! ¡Estoy arriba! ¿Qué tenemos que hacer? Eso también. ¡Aquí estoy! ¡Sí! Pero ¿cómo podéis tener tanto nivel de...? Es la práctica ya, eh. Yo creo que es la práctica. ¡Estoy aquí! ¡Vamos, cabeza, que tú puedes! ¡Hostia! ¡Hay que hacer snow! ¡Hay que hacer snow! ¡Espera, espera! ¡Antes de nada, que voy a investigar aquí! ¡Ya no llego! Pues salta, tírate y suicidate. ¡A te ayudo, Gregory! O Gorgory, o no sé. ¡Cabeza, pero que nos caemos, cabrón! Mira que se lo he dicho. Mira que te lo he dicho. Mira lo que me ha hecho hace. Voy. Madre que lo parió. Pues ahora yo me voy a suicidar. ¡Adiós, mundo cruel! Mira lo que me ha hecho hacer, David. Suicídate, Javi. ¡Oh! ¡Pom! ¡Pom! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Que sí, mira! ¿Cómo te lo enganchas? ¡Empújame! ¡Empújame! Pero si te puedes empujar tú. Mira, ahí hay otro David. Chicos, es que tiene música el propio juego. Espera que te ayudo, Gorgory. Mira otra. ¡No! 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 ¡Ya va, eh! ¡Epa! Yo me he caído. Yo me he caído. A ver, yo quiero esta, esta. Esta es la mía. A tomar por culo y se me va sola. Mira, tú le das la vuelta así. Y hace... ¡La roja pa' mí! ¡La roja pa' mí! Ay, que se me ha enganchado el pie que no era. Y a mí también. Ahí, ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay, qué hostia! Ahora, 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 ahora. Lo tengo controlado. Lo tengo controladísimo. ¡Controladísimo! Mierda. Adiós, mundo cruel. ¡Mira, la pelota se va pa' abajo! ¡Adiós! Se va a convertir en pelota. No sé salir de aquí. ¡Me voy, que me voy! Ha cruzado. ¿Cómo salgo? ¡Espera, espera! ¡Ya vamos! ¡Necesito tabla! ¿Cómo salgo? ¡Como salgo del patín! ¡Espera! ¡Que vamos! ¡Vamos pa' allí! ¡Vamos pa' allí! ¡A saltito! ¡Vamos, Piku! ¡Sí! ¡Te, te, 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 te! ¡Yuhuu! ¡No! ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! Me sobra el patinete este. ¿Cómo lo suelto yo esto? ¡No puedo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ay, que voy con el patinete! ¡El patinete, tío! ¡No sé quitarlo! ¡No, Dios! ¡Yo tampoco, eh! A ver, si lo cojo así... ¡Ya está, quitao! ¡Fuera! ¡Toma por culo el patinete! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Uf! ¡Quérate que te lo quito! ¡Uy, va! ¡Va, es que hago el limbo! ¡A la verga! ¡Ya está! ¡Todo sin patinete! ¡Para esto también tengo que hacer así, tío! ¡Espera, espera! ¡Que suba el recluto! ¡Venga, chicos! ¡A la vez! ¡Para acá, para acá! ¡No, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Y ahora corriendo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Rápido! ¡Uy, uy! ¡I, je, je, je! ¡Uy! ¡Me subo aquí! ¡Y me subo aquí! ¡Bajo abajo de esa caja, eh! ¡Y! ¡Ah, es verdad! ¡Se hunde! ¡Se hunde en la verga! ¡Y esta qué! ¡A ver! ¡Oh, oh, oh! ¡Se hunde! ¡Se hunde la verga! ¡Hola, mira esa! ¡Es que esa es más grande! ¡Sí! ¡Vale, eso que te... ¡Ya sé lo que tenemos que hacer! ¡Baja de ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Ponerle peso! ¡Vamos, pingüino! ¡Vamos, pingü! ¡Que tú puedes! ¡Pringao! ¡Suuu! ¡Se lo ha desgraciado! ¡A ver si hay algo aquí para tiraros! ¡Espera! ¡Socorro! ¡Cabeza! ¡Cógeme de la cabecita! ¡Cógeme de la cabecita! ¡Voy! ¡Cógela! ¡Pero si me están diciendo que no! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Que yo te diga que no! ¡Tú hazlo! ¡Pero no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú lo ves normal! ¡Venga, ahora! ¡Ahora es la oportunidad! ¡Ahora! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! ¡Me he quedado a medias! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí estamos! ¡Ah! Voy a decir tirar esto de aquí, pero no creo que sea la mejor idea. ¡Hijo puta! ¡No me acabes de ayudar! ¡Que me quede! ¡Ayuda! ¡Pigüero, pigüero! ¡Ayuda! ¿Tienes un momentito para hablar? ¡Por favor, tiene un momento para hablar! ¡Y uno! ¡Ten mí, pli! ¡Y dos! ¡Vamos, vamos! ¡Y tres! ¡Tira de mí! ¡Y cuatro! ¡Tira de mí! ¡Ahí lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Bien! ¡Y seis! ¡Pero vamos a agarrar a Pingu! ¡Y siete! ¡Pingu! ¡Y ocho! ¡Y nueve! ¡Tira, tira! No, estás cogiendo otra cosa. ¡Y diez! ¡Está haciendo el suelo para practicar! ¡Y once! ¡Y doce! ¡Vamos, Pingu! ¡No te hagas tanto de rogar! ¡A ver las patadas, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, Pingu! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sí, estoy cogiendo del pico! ¡A mí, a mí! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bueno! A ver, detengo la nariz como a Pinocho. ¡El suelo! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡Dale gas! ¡Joder, cómo he llegado, eh! ¡Tira cosas, tira cosas! ¡De locos, de locos! ¿Sabes lo gracioso? Que hay que volver a bajar abajo. ¿Por? Porque este contrapeso de aquí abajo lleva a este de aquí. Tú me entiendes, ¿no? Voy. Venga, baja, que me subo, que me subo. ¡Perfecto! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! Vale, tú te tienes que subir al otro. Espérate. Voy a dejarlo para el otro lado. Hay que ser que labra el guardia. Pero guardia, por favor. Ahora llego, ahora llego, ahora llego. ¡Súbete a la caja! ¡He llegado, he llegado! ¡Sí! ¡Hala, ya os podéis suicidar! Aquí tenemos una caja. No somos tan solamente bobos. ¡Olé! Aquí hay una cueva secreta, eh. Espera, espera, que voy. Vamos, tirarse, tirarse. ¡Que voy, que voy! Esto yo creo que se puede romper o algo, eh. A ver, voy. ¡Ay, que me mato! A la verga más piedras, por si queréis más. Espérate, a ver cómo pasamos estas piedras ahora. Ahí está la pregunta. Habrá que hacer un puente, habrá que hacer un puente con los troncos. ¡Aaah! ¡No! ¡Dime, mi amor! ¡Que te ayude! ¿Dónde estás? ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale dónde está! ¡Toma, enganchate al palito! ¡Adiós! ¡Ya te saco el tronco! ¡Otro tronco, otro tronco! Tengo esta piedra y si os la paso, ¿se podrá? ¡Que te pasa a la horizontal! ¡Ahí está! ¡Te podrá! ¡Cago el tronco! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Gorgori, quédate en la...! ¡Te cazo yo, te cazo yo, te cazo! ¡Voy, voy! ¡Pesa mucho! ¡Aaah! ¡No ha sido la mejor idea! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí va! ¿Dónde me he caído? ¿Qué es esto? ¿Aquí se puede hacer algo? ¿Aquí se puede hacer algo? Estoy arriba de la cueva. Alguien me pille, ¿eh? Sí, chica, ahí estoy. Alguien me cansa, que me muero, ¿eh? A ver. ¡Espera, espera! Estoy, estoy, estoy. Allá voy. ¡Agárrame, pingú! ¡Olé! ¡Me suelto, eh! Vale. ¡Pingú! ¡Cuida de Andy por mí! ¡Aaah! Aquí estoy. ¿Te ayudas? ¡Espera, que te ayudo! Podéis coger dentro de los dos del tronco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Gorgorí! ¡Help me, please! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Eso, eh! ¡Bien, sí! ¿Y ahora pedrazo al cristal este, o cómo va la vaina? ¡A tomar por culo! ¡Sí! ¡Ay! A ver, esto por aquí, esto así. ¿Y esto me puedo agarrar? No, no puedo. ¡Vete otra vez! ¿Cómo? ¡Ah, que esto se mueve! ¡Voy, voy, 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 voy! Claro que es un trineo. ¡Claro, claro! ¡Ay, ay! ¡Pero estable, por favor, estable! ¡Allá voy! ¡Joder, tío! ¡No llego! ¡Ahí va, Gorgorí, que te engancho el bigote! ¡Joder! ¡Pero qué coño! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vamos, que podemos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Pero cabrón! ¡Le has cruzado justo! ¡Socorro! ¡Para dónde es Black! ¡Ahí, que se cae! ¡A tomar por culo! ¡A la verga! ¡Se cayó! Vale, y ahora habrá que hacer algo. Hay que derretir esto, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? Aquí hay una palanca, ¿eh? Mira dónde hay un... Hay que subirse aquí. Hay que subirse ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien, Pingu! ¡Quita! ¡Quita, policía! ¡Quita! ¡Gorgorí! ¿Y esto qué tiene? ¡Ah! Lo derrite si tiene un palo. ¡Claro! Ahí estamos. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Dejo las manos! Madre mía, si tarda en derretirse, ¿eh? ¡Joder! ¿Quieres ver cómo se derrite? Mira, trae. Suéltamelo, suéltamelo. Pon la rampa ahí arriba. Espera, voy. No, no te creas que... ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué coño que hacéis? ¡Hala, hala! Ponerlo ahí. Aquí, Gorgorí. Aquí, aquí. Aquí. ¿Qué lo estoy quemando? ¡No, derrite esto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! ¡Oh! Se abre, se abre la salida. De éxito. ¡Vámonos! Vaya... Vaya... Chongo, ¿eh? Más bueno. Nunca mejor dicho. Ya ve. ¡Mira, con telesillas! Espérate. Déjame que me suba. ¡No, pero ya sé cómo funciona la telesilla! ¿Cómo funciona? ¡Vol telesilla! ¡Vol telesilla! ¡No, no! ¡Dios mío! ¡Qué tal, policía asqueroso! Hay que darle aquel botón, yo creo, ¿eh? Sí. Pero es que no me deja subir el poli. Es que no suele ser con la puta. La puta que me parrió. A ver, a ver. ¡Venga, ya! ¿Qué pasa, acaso? ¡Jujuu! Allá se van, allá se van los dos. Allá se van. Y con una bengala. ¡Voy con bengala! ¡Los Juegos Olímpicos! ¡Vamos, chavales! ¡Que podéis! ¡Tiradme la caja que me pueda subir yo a uno, por favor! No puedo. Hay una caja ahí arriba. ¡Qué dinamita! ¿Qué dice? Sí, que sí. Tiradme esa caja que hay ahí, por Dios. ¡Aaah! ¡Se me puso el motor, que si no, no puedo! Ahora la dejo puesta y así me subo yo en otro. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Allá voy! ¡Más rápida! ¡Estoy subiendo! ¡Oh, mierda! ¡Ahí se ha quedado! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Ajúdame, pero sí! ¡Ayúdame, que tenemos que pasar una caja! A ver, a ver. Espérate. Que te ayudo. ¡Qué espectáculo, tío! ¡No puedo! ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Olé! ¡Sí! ¡Venga, enganchados! ¡Ahí! A ver, a ver. La siguiente. La siguiente es para mí. ¡Yo voy a la siguiente! ¡Aquí estoy yo! ¡Me cago en solos! Yo paso ahora el segundo de la ESO. Eso es un bachillerato, ¿verdad? ¡Vamos, vamos para arriba! No, no es como bachillerato, ¿verdad? No detones, ¿eh, Kavi? Oye, ¿y la dinamita que has hecho con ella? La ha detonado. Para tomar por culo. ¡Ahí va, que se cae! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Sí! Vamos, pasen y veanlo. ¡Adiós, cabeza! ¡Adiós, pingú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joli! Que la fuerza te acompañe, pingú. Voy. ¡Vamos, Gorgorí! ¡Tú puedes! Ah. Espera, que hay cola. Me queda ahí. ¡Mírale dónde se ha quedado! La patilla, es de... ¡No lo sabéis! ¡Pongo el culo! ¡No, suéltate, suéltate, que quiero pasar! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Me quiere arrastrar al infierno! ¡Vamos! ¡Me quiere arrastrar al infierno! ¡Procorro! ¡Ve a tirar del pelo! ¡Ve a tirar del pelo! ¡Pingüino! ¡No, el pingüino! ¡Pero, pingüino, espérate, que queremos subir nosotros! No hay pingüino que valga, dejadme en paz. ¡Ah! ¡Aquí está la salida! ¡Pero, Gorgorí, cabrón! ¡Mírale, mírale, me cae encima! ¡Adiós! ¡Espera, espera! ¡Joé, pero que queríamos ir, loco! ¡Qué coño! ¡La de la estación, pero con nieve! ¡WTF! La estación, no, la mansión, ¿no? La primera de todas. Parece que no, pero requiero algo de concentración. ¡Qué cojones! ¡Mira los botones y todo! ¡Uy! ¡Qué coño! ¿Pero por qué estamos aquí otra vez? No entiendo nada. No lo sé, vamos a avanzar, vamos a avanzar, a ver qué es lo que vemos. Voy, voy, voy. Aquí es la primera vez que estoy, pero... Bueno, esto es el primer nivel, que es una tontería realmente, pero ahora tiene nieve. No lo sé. ¿Y música? ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Y aún así no saben volar y nunca sabrán. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Toma! Tienes el Goldfit y yo, sí, tengo el Goldfit. ¡Ah! ¡Hijoputa! Esto es el final. ¡Me he quedado en el chaval! ¡El final del juego! ¡Sí! ¡Oh! Y nos quedan las misiones extra. Sí. Pero espérate, vamos a dejar los créditos, que igual hay algo después. Que no me extrañaría. ¿Dónde está Gorgory? ¿Dónde está Gorgory? ¡Leocial! ¡Mira tu nombre! ¿Dónde? ¡No lo he visto! ¡Arriba! Me lo he perdido. No puedo mirar. ¡Pero suéltame el brazo, cabrán! ¡Me he quedado aquí! 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 Yo estoy cayendo con una M. ¡Me he quedado aquí! ¡Ole, ole! ¡Auuu! ¡Cógete! ¡Cógete a mí! ¡No! ¡No! Voy cayendo poco a poco. ¡Enganchate, Gorgory! ¡Enganchate! ¡Gorgory! ¿Qué pasó? ¡Me llevo la A! ¡Me llevo una A! ¡Voy cobrado un globo! ¡Enganchate a la M, Recluse! ¡Ama! ¡A la G! ¡A la E! ¡Me engancho a la E! ¡Ama! ¡No, Recluse! ¡Estoy enganchadísimo! ¡Enganchame! ¡Enganchame a mí! ¿Dónde está? ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No puedo mirar para arriba! ¡Cabeza! ¡Aaah! ¡Tengo la E, tío! ¡He cogido la E! ¡Estoy en la H! ¡Estoy en la H! ¡Estoy en la H! ¡Estoy en la H que voy! ¡Que yo te cojo! ¡Vamos, cógeme! ¡Por favor! ¡Estoy enganchito! ¡Rápido! 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 ¡No podré aguantar mucho más tiempo! ¡Tengo! 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 ¡Sí! Mira como caigo letras y letritas ¿Te gustan las letras? Yo sé que te gustan las letras Venga, vamos a caer otro poquito ¡Aaah! ¡Toma! No sé si se acabarán los créditos Si hay que salir No sé cómo va esto ¡Ahí, ahí, ahí! Gracias especiales a no sé quién ¿Qué letritas? ¡Muy bien, te la he liado! Y seguimos cayendo Y seguimos cayendo La caída infinita, macho A ver Es más grande de los créditos que el juego ¡Vamos! Eso digo yo D3 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 Para golpes ¡Agárrate a Gorgor y también! Llegamos, llegamos, llegamos Licencia de no sé quién ¡Se acabó! ¡Soy el primero! ¡Sí! ¡Ojo, ojo! ¡Se ve algo! Human fall flat ¡Ah! ¡Anda, y estamos en lo del menú principal! ¡Ay, que me he caído por un agujero! ¡Claro! Y va a ser el menú principal, ¿no? ¡Sí! Vale, selección Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Se acabó Human fall flat Se acabaron los niveles principales Por así decirlo El de la nieve era el último Yo no lo sabía La verdad que no tenía ni idea Pero, como he dicho al principio de este vídeo El juego consta de varios niveles extra De varios niveles especiales Los cuales es por seguro Y tenerlo seguro Que los traeremos No sé cuándo Pero se vendrán Y además lo hemos rejugado Con otros colegas Que no habían jugado al juego O que nosotros no habíamos jugado con ellos Y ya digo Que se vendrán más Más bidietes Por eso no os preocupéis Pero de momento Hasta aquí, gente Pues nada Ha sido un placer Compartir Human fall flat Con vosotros Y ya digo Que se vendrán más Más capitulillos No os preocupéis por eso Pero por mi parte Poco más, gente Espero que os haya gustado Y en breve Pues tendremos más cositas Por el canal Os dejo abajo Mi canal de Twitch Como siempre Donde casi todas las tardes Como ya sabéis Estamos en directo Y poco más, people Un placer Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Juguitas